Señor, bendice a los hermanos que están aquí presentes, Padre Celestial, bendice a los que vienen en el camino, Padre Señor, guárdalos y traelos, salvos y salvos aquí, para adorarte, para ensayarte. Y en la brecha, en estos últimos tiempos, para interceder por su familia, para interceder por nuestra nación, para interceder por tu hermano que está a tu lado, aleluya, gracias a Jesús, te adoramos Jesús. Gloria, 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 gloria. La presencia y su, cuando tú las buscas, porque hay veces que nos las buscamos, hay veces que nos levantamos y ni siquiera les decimos gracias Señor por darnos este día, gracias Señor por permitirme caminar un día más gracias Señor por hacer esto gracias Señor por hacer lo otro a veces no le damos las gracias a Dios por nada y la tentación viene y nos hace la jala por el piso dice que mandó a matar a este hombre ¿por qué mandó a matar? porque mandó una cajita con él y voló a hacer la nieve pónganlo en un frente de batalla y aléjense cuando venga el enemigo va a matar ¿quién quiere ser usted? David o quisiera ser este otro hombre voy a presentar rapidito un hombre que verdaderamente un hombre un hombre una tentación gigante igual parecida parecida y peor porque tan siquiera David o te hizo porque tiró pero este hombre este otro hombre dice la palabra que se quedaron con su ropa y tuvo que salir corriendo porque obedecía más a Dios que al Señor ¿quién será ese joven? José un joven que verdaderamente lo podemos buscar en el libro en el libro de Génesis 39 un joven que verdaderamente que le dio una buena batalla que nos enseña a que podemos vencer aquí ahora no estoy hablando de Jesús porque usted no puede pero Jesús era Dios por eso es vención eso es lo que podemos decir pero yo no le voy a decir es usted no va a dar esta vida Jesús venció porque nos estaba enseñando a vencer como hombre porque sufrió porque aquel cantazo aquellos otros desfigurados que en eso era para usted para ti lléname de tu yo sana mi corazón lléname de tu yo del Espíritu de Dios sana mi corazón santo jodero Dios de los cielos te quiero te quiero ensantar el universo te tiene que amor